Pinche viejo régimen, corrupto, con este representante, se va al basurero de la historia. Pinche viejo régimen corrupto, al basurero de la historia. Otro pinche viejo corrupto, al basurero de la historia, el jefe de muchos de ustedes. Otro más, ladrón, pinche viejo régimen corrupto, al basurero de la historia. Y ahora este, el señor X, su nuevo jefe de todos y todas los que respaldan el viejo régimen. Pinche viejo del régimen corrupto, el pueblo de México, este pueblo de México. Y no vaciladas, ya lo mandamos al basurero de la historia. Y ahora, ¿quién podrá ayudarlos? Si todos sus héroes, todos sus jefes y todos sus patrocinadores acaban de ser arrojados al basurero de la historia. Todo esto ocurrió en el epicentro de un acalorado debate, en el que se discutía, ¿qué digo se discutía? Se le exigía a Santiago Krill, ese gran actor ganador del Oscar al Mejor Simulador, que renunciara a su cargo como presidente de la Cámara de Diputados, para que con toda la libertad se pueda ir a hacer campaña despotricando contra la 4T, como lo ha venido realizando últimamente. Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Partido Verde Ecologista hacemos esta proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al legislador federal Santiago Krill Miranda a que solicite licencia como diputado federal de la 65ª legislatura del Congreso de la Unión y en consecuencia se separe de su cargo como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a efecto de que pueda participar dentro de los procesos internos de la fuerza política a la que pertenece sin poner en riesgo la conducción y eficiencia del cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara en comento. La sangre azul de don Catalino llegó al punto de ebullición cuando sus rosadas orejitas escucharon la solicitud de Morena y sus aliados. Quiso hacer una rabieta, estilo la chilindrina, pero le faltaban pecas y le sobraban lágrimas de utilería. Prácticamente le acababan de aplicar la misma exigencia que hace un año relinchaba a su amiga del hipódromo. A dos años de la elección para la presidencia de la República, Morena pisoteó la ley y organizó un evento en Toluca que violó distintas disposiciones electorales. Nuevamente las corcholatas del presidente, es decir, el secretario de Gobernación, el canciller y la jefa de gobierno en la Ciudad de México se fueron irresponsablemente de campaña. Sí, abandonaron sus responsabilidades y se fueron a Toluca a violar la ley. Si tanto les surge a las corcholatas a andar haciendo campaña, ¡que renuncien! No pueden seguir usando el dinero de los mexicanos para hacer sus actos proselitistas. ¡Que renuncien! Desde luego que don Catalino no se iba a quedar sin contestar. Y mucho menos ahora que adoptó el rol de machín fajador de la central de abasto. Sus publicistas intentaron hacerlo pasar como indígena, tal como lo hicieron con Xochitl Galvez. Pero no tengo idea por qué no le funcionó. Ah, pero después que insultó al presidente, se les ocurrió compararlo con Goku. Y aunque él piensa que se ve así, en realidad el pueblo lo ve así. Nadie, absolutamente nadie, así sea la mayoría de esta comisión permanente, me puede reconvenir. Nadie, absolutamente nadie. Quieren discutir mi remoción, convoquen a un periodo extraordinario. Y de antemano les digo que de una vez convoco también para lo del INAI, para lo de nuestro Instituto de Transparencia. Atrévanse, porque yo me debo al Pleno de la Cámara de Diputados. Consigan las dos terceras partes de los votos de este Pleno. Y después nos vamos al Pleno de la Cámara de Diputados a conseguir los votos que ustedes necesitan, si es que lo quieren hacer, para pedir mi remoción. Es el camino, no es otro. ¿Dónde estuvo? Usted en el 72, en el jueves de Corpus. Yo estuve en la manifestación. ¿Dónde estuvo? Estuvo en Chihuahua 86 con el fraude de Barlet. ¿Dónde estuvo? Ahí estuve yo. ¿Dónde estuvo en el 88? Marchando estuve yo. Con el ingeniero Cárdenas, con Cloutier, con doña Rosario Ibarra. ¿Dónde estuvo usted cuando construimos al árbitro electoral? Ahí estuve. Cuando construimos al Instituto de Transparencia. Ahí estuve. Entonces, la controversia constitucional queda ahí porque me voy a quedar como presidente de la Cámara de Diputados y el reto consigan las dos terceras partes de la votación. Dicen que el bravucón de la escuela vive hasta que sus compañeros se arman de valor y le rompen su mandarín en gajos. Algo similar le sucedió a don Catalino, quien, envalentonado porque sabe que Morena tiene la mayoría en ambas cámaras, pero no le es suficiente para removerlo porque se requiere mayoría calificada, o sea, las dos terceras partes de los legisladores. Al final, Morena ganó esta votación y esta historia continuará. Aquí viene usted a golpear la mesa y a decir que dónde estábamos muchos en distintas etapas de la vida de este país. Con mucho respeto, algunos apenas estábamos naciendo y ni siquiera estábamos en el jardín de niños. Lamento, diputado Krill, que haya usted desvirtuado el sentido de su vida porque yo no recuerdo, no tuve, no tenía yo la capacidad de saber dónde estaba usted en el 72, pero sí le puedo decir dónde estaba usted en el 2005. Estaba usted en la Secretaría de Gobernación con el espurio de Vicente Fox fraguando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y otorgando licencias y concesiones para casinos. ¿Es cuánto, compañeras y compañeros? Todo el pueblo de México ha padecido el nombre de Santiago Krill Miranda. El primer gran fraude que recordamos de usted es el del 94, cuando muy campantemente se desempeñó como consejero electoral del entonces IFE y a los meses de terminar su cargo lo hicieron diputado federal pluri del PAN, así la hipócrita independencia de toda la vida. Luego, en el año 2000, usted perdió las elecciones contra López Obrador por la jefatura de gobierno y de ahí el rencor que le fue acumulando para toda la vida. Tan es así, tan es así que cuando fue secretario de gobernación con el presidente Vicente Fox, usted fue el operador del juicio de desafuero contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted operó para que los diputados del PAN y del PRI votaran a favor de quitarle el fuero a López Obrador y que lo pudieran procesar penalmente para meterlo a la cárcel y que no pudiera participar para las elecciones. Y luego, casualmente, igual como secretario de gobernación, usted no vio o no quiso ver las narcotransas que ya hacía Genaro García Luna como director de la Agencia Federal de Investigación. Y antes, antes de irse de secretario, unos minutitos antes, así como para que nadie se diera cuenta, otorgó usted el mayor número de permisos para casinos y casas de juego en toda la historia de nuestro país. Y casualmente, los principales beneficiarios fueron los dueños de las grandes televisoras. Pero a usted, Santiago Krill, la vida le ha demostrado que tiene mala estrella o que de plano no lo quieren en su partido. En el 2005, Felipe Calderón le ganó la candidatura del PAN. En el 2011 se la ganó Josefina Vázquez Mota. En el 17, Ricky Riquín Profullín. Y a como va la cosa en el 2023 se la ganará la señora X. Diputado, ya en buena onda, sabemos que el PAN, que para el PAN la democracia, no es otra cosa que simulación. Pero me dirijo a usted que se ostenta como el señor Constitución. Si le queda una molécula de decencia, renuncie como presidente de la Cámara de Diputados, deje sus aspiraciones fuera, deje sus aspiraciones fuera de la Cámara del Pueblo. No queremos ver sus dramas dignos de la Rosa de Guadalupe ni sus lágrimas de cocodrilo cuando el señor X levante su dedo y no sea usted el candidato del PRIAN. Es cuanto. Muchas gracias. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta comuníquese.